El intento de hacer este recorrido por este espacio de nuestra parroquia Ciudadalianza en compañía de nuestra doctora Nancy de la Cava, primera combatiente del Estado de Carabó, mi esposa, la Secretaria de Cultura y bueno, las noticias positivas para la gente que no se rinde, para un pueblo que está permanentemente esperanzado en seguir avanzando, pues en las próximas semanas en Ciudadalianza van a tener un espacio, un espacio que está diseñado para el compartir en familia, un espacio para el deporte, para la cultura y arte que está por todas partes, para la recreación. En este parque los fundadores se va a estar, va a tener un área, un caney para festividades, va a tener parques infantiles, va a tener cajas de arena para los niños, niñas, va a tener un área para ejercicios biosaludables de los adultos y adultos, de los abuelos y abuelas de nuestro municipio, un área también para tomarnos las fotos ahorita en esta era de las redes sociales, siempre es importante tener una buena foto y aquí van a tener un área para eso, va a tener áreas de food troll para, bueno, comidas, café, bueno, la doctora nos acaba de anunciar algo importantísimo y bueno. Pero no lo vamos a decir el nombre todavía, no lo vamos a decir, pero se viene algo, una sorpresa más para los niños y niñas que la primera combatiente junto al gobernador van a traer para este parque. Dura que va a permitir que todos aquellos niños y niñas que desarrollen o quieran desarrollar algún talento como el teatro, como la danza, como el dibujo, como la poesía, todas las artes puedan sumarse y puedan tener un espacio propio. Bueno, yo quiero agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien es dupla perfecta en este estado con el gobernador Rafael Acaba, han hecho posible el rescate de la cultura, la identidad de todas y todos, y por esa razón es que decimos siempre que en Carabobo, Huacara y Venezuela nadie se ríe. Nadie se ríe.